Hey, hey, mi luna llena, Mr. Little Blacko, escucha Hoy es mi luna llena, y quiero todo contigo Llévame lejos, pero lejos de todo el olvido Porque será hoy, ayer, que, que Yo no te maldigo, te persigo, te digo, esto te digo El poeta desafía cual, cualquier desafío En el lado oscuro yo me siento muerto Estoy muerto con muchos líos No hay león que no esté en jungla Y luego en un cuadro lejos de una familia peterna Por la comida, por una presa Ahora la presa termina educado Ayer te vi pasar con esa mirada de asustada A mí, a mí, sí, a mí decirme algo Ya comiste, yo deseo contigo todas las horas En un cielo anublado Camino como hoy, como este sábado mío Tranquilizado Un día nace, comienza, pienso que Pienso que un corazón roto está marcado No duerme, vela, desve el ojo rojo Mal interpretado, mal interpretado Luna llena Luna llena, me ciego, te ciega Luna llena, me congelas, te congelas Luna llena, duerme un adicto al amor Solo sueña Luna llena, me ciego, te ciega Luna llena, me congelas, te congelas Luna llena Luna llena, duerme un adicto al amor Solo sueña, duerme un adicto a la música Solo sueña Ella es mía, no lo digo, yo lo dice ella Luna llena, muchísimas felicidades Muchísimas bendiciones Muchísimas doncellas Galacia, Villa Láctea Muchísimas estrellas Duerme bien Despierta después Hoy como loco, ¿por qué? Por tu vida, por mi comienzo Llamarte, seguirte amando Como la primera vez que te hablé Te sonreí, te miré Te alagué Repetir Día, momento, hora, lugar En la máquina del tiempo Yo creo que si quieres Quiero volverlo a hacer No me conoces tanto como la otra cara del conejo La otra cara de la luna Brilla mi laira Brilla mi piel Tu piel Brilla mi vida Con la fortuna de verte abrazarme Si, siempre bien Olvida todo Menos mi cuerpo Aquel cuerpo que tú pudiste conocer Noche el me se entraña Me extraña ¿Cuáles cosas extrañas? No hay día que no pienses en tu luna Me da miedo Voy a estar solo Que tengas ganas De irte de mí Quedé tirado, golpeado Mientras inhalo marihuana Ese camino Ese coraje Oye, mío Me enrolla en mi causa Pierdo todo Pierdo ese amor Ese cariño Que me entregó Por la mañana Oye Que me entregó Por la mañana Luna llena Me ciego Te ciega Luna llena Me congelas Te congelas Luna llena Duerme un adicto al amor Solo sueñas Luna llena Me ciego Te ciega Luna llena Me congelas Te congelas Luna llena Duerme un adicto al amor Solo sueñas Duerme un adicto a la música Solo sueñas Número un adicto al amor Little Flaco Ey Ey Solo sueñas Oye Hoy Es mi luna llena Ey Ey Min防 Tornado Tornado Hoar Tornado Tornado Fue L Bear Attra Tornado L